Hay liberación, no son las manos de cualquier hombre, consagradas manos de Cristo. Bueno, gracias por la sintonía, señores. Hoy, qué maravillosa oportunidad nos ha dado el Señor de conocer estos ocho testimonios de parte de este grupo de diez, que este sábado serán ordenados sacerdotes. Y lo repetimos y lo repetimos porque es una gracia maravillosa, es un momento de alegría, de júbilo y que la iglesia quiere compartirlo con todos nosotros, que somos la iglesia. En este momento, pues, se hablaba de talentos, de dones que tenía cada uno de nuestros invitados y, bueno, aquí nos van a interpretar una hermosa canción para cerrar este programa. Encontrarte ha sido mi mayor acierto Seguirte ha sido mi mejor elección Escuchar tus palabras de angelicar conciertos Practicarlas con gozo, la perfecta oración Señor, yo no te cambio Señor, yo no te cambio Te doy gracias, Jesús, por lo que soy Nadie me ha dado tanto como tú Me ha rebosado el vaso del amor Señor, yo no te cambio Te doy gracias, Jesús, por lo que soy Nadie me ha dado tanto como tú Me ha rebosado el vaso del amor ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar? ¿Quién pueda dar felicidad por siempre y mucho más? Yo sé que duro es el camino Que hay muchas pruebas a vencer Que hay que dejar padecer, hermano Renunciar al dinero y al poder Por eso muchos dicen no Porque tú exiges mucho más Que un aleluya y un amén Tú quieres autenticidad Y aún así, Señor Yo acepto tu llamada ¿Qué puedo hacer fuera de ti? Ya lo intenté Y no encontré nada ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar? ¿Quién pueda dar felicidad por siempre y mucho más? ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? Felicidad por siempre y mucho más Sumamente oportuno Bueno, yo quisiera En esta parte final Nos hemos tomado unos minutitos ¿Verdad? Media hora para ser exactos Para que podamos hacer esta invitación y quiero pedirle al Padre Vicente que haga la invitación para que medio pueblo y el otro pueblo se quede viéndolo por la televisión y la radio, pero el medio pueblo que es el que cabe en la catedral pueda recibir esta invitación. Pues quisiéramos reiterar la invitación a todos y todas, no sólo a participar con su presencia, a los que les sea posible, sino también con sus oraciones en esta ordenación sacerdotal de 10 candidatos al sacerdocio para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Ya todos ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sus testimonios y creemos que este es un don, un gran regalo para esta iglesia arquidiócesana en un momento en el que siguen siempre las necesidades de muchas y nuevas vocaciones. Así que los que puedan les esperamos este sábado 30 a las 9 de la mañana en nuestra Catedral Primada de América para esta ordenación sacerdotal por imposición de manos de nuestro arzobispo, un señor Francisco Osoria Acosta. Y por supuesto nuestros medios van a estar allí presentes, los enfermos no se preocupen, va a llegar, va a llegar tanto por Vida FM, Radio ABC y por Televide, el canal católico de la familia. Esta era una invitación que hace Vicente para asistir, ¿verdad? O estar en sintonía. Yo quiero ahora una invitación para que llegue al corazón de esos jóvenes, muchachos y muchachas, que probablemente por el testimonio de ustedes, Dios les esté hablando para decirle, mira, te necesito. Así que vamos a ver quién se anima a hacer un llamado vocacional. Bueno, siempre el joven tiene muchas inquietudes en su corazón, pero muchas veces tienes miedo y por eso los últimos papas que hemos tenido en la iglesia han reafirmado siempre la palabra no tengan miedo, no tengan miedo a lo diferente. El joven también por su misma condición de joven es arriesgado, pero muchas veces el ser tan arriesgado también se siente limitado porque tiene miedo al fracaso, tiene miedo a fallar. Y si muchos jóvenes que hoy nos escuchan y también nos están viendo en la televisión es porque quizá han sentido el llamado en su corazón, pero tienen miedo al fracaso. Y el fracaso también nos lleva al éxito. Si tú tienes miedo al fracaso, pues yo te invito en este momento a que tú te lances y te des la oportunidad porque muchas veces nos quedamos anclados en lo negativo y no en lo positivo. Y este llamado que Dios te está dando a ti, te está poniendo en tu corazón, es bueno que tú realmente tomes la decisión. No te quedes con ese llamado en tu corazón, sino que también llévalo a la práctica. Dios te llama de muchas formas y te llama también a que tú te entregues por entero a su servicio. Y es la oportunidad que Él te está brindando en este momento. Si tú sientes esto en tu corazón ahora, no es bueno que te quede con eso en tu corazón, sino que te acerques ya sea a una religiosa o a un sacerdote, a un catequista, a alguien que te pueda orientar para que tú puedas dar el paso. Y por seguir repitiendo, no tengas miedo al fracaso porque el fracaso también nos puede llevar al éxito. Qué bueno. ¿Algún llamado más? Bien. Bueno, lo quiero llevar de esta manera. Si te sientes indigno, pues aquí vemos 10 indignos que el Señor nos ha llamado. Dios ha hecho esto con los desechos del mundo y nosotros somos parte de esa gracia que se manifiesta. Dios en su misericordia nos llama, ni a ti también, que nos escuchas te llama. Hemos expresado nuestra, digamos, la realidad, la normalidad de nuestra vida. Y de allí Dios nos ha querido levantar y ha querido entregarnos, digamoslo así, un don, que es su vocación, el llamado a servirlo a Él. Así que no hay que tener miedo, como decía mi hermano, hay que lanzarse y lanzarse a la aventura. La vida es un desafío para gozárselo y este llamado es una bendición. Una de las grandes cosas que podemos hacer es servir al Señor desde este llamado y de ahí para adelante, pues todos los demás llamados que Dios hace. Pero esto es un llamado sobrenatural que Dios lo da por su misericordia y su amor. Así que a ti también te invita el Señor, como nos ha invitado a nosotros. Él nos va capacitando en el camino, día a día, paso a paso y de menos a más, como hace Él las grandes obras. Amén. Qué bueno. Hemos tenido testimonio de gente que nació en un hogar cristiano, que desde chiquito la abuela le llevaba, sus padres le hablaban de Dios. Hemos tenido mensajes donde en esa casa no se hablaba de Dios y era adverso. Hemos tenido gente muy mansa, hemos tenido gente bebedora, hemos tenido de todo. Gente que se ha bautizado tarde y a todos, porque el Señor llama al que le da la gana, porque Él quiere. Vamos a decirle que sí al Señor porque estos muchachos valientes le han dicho que sí y se puede. Porque lo que no pone uno, Él lo pone. Así que vamos a pedirle que cierren cantando de nuevo. Y yo creo que de las niñas de Isaura alguna puede que salga monja. Porque uno nunca sabe. Ojalá. Y del próximo Francisco, ¿verdad? Que se me escapó de allá a la parroquia. Y, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Uno no sabe. Así que, una bendición tenerles. Gracias por decirle que sí al Señor. De gracias por dejarse atrapar. Y ahora falta lo más importante. Perseverar hasta el final. Amén. Amén. Cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo, tengando, te dije, aquí estoy, Señor. Señor, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años. Y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece. Cuando escucho en silencio, tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo.